En Colombia, más de 2.000 personas anhelan el día en que les digan que el corazón y gado riñón por el que han estado esperando por fin llegó. Desean salir de esta extensa lista de espera por un trasplante de órgano en la que algunos llevan años. En la conmemoración del Día Mundial de Donación de Órganos y Tejidos, especialistas del Hospital Universitario del Valle agradecen a las personas que han donado e incentivan a otros a hacerlo. Necesitamos mejorar las tasas de donación en Colombia. La tasa de donación en este momento es alrededor del 8.9%. El Hospital Departamental, que ahorita es una unidad trasplantadora de trasplante renal, trabajamos obviamente en aumentar esa tasa a través de la promoción de la donación de órganos y tejidos en todo el territorio. La urgencia se da porque muchos de los pacientes que están en lista de espera fallecen esperando el órgano. Recuerde que usted puede salvar vidas. Las personas en vida pueden donar un riñón, parte del hígado y algunos tejidos. Cuando una persona fallece por muerte encefálica, puede donar todos los órganos, corazón, pulmones, hígado, riñones, intestino, páncreas y todos los tejidos. Y cuando es por paro cardíaco, solo se pueden donar tejidos. Todos esos mitos que existen alrededor de la donación, pues realmente son mitos. No tiene nada de cierto en lo que se dice. Todo el proceso se lleva de manera legal y de manera transparente y los invitamos a que se informen y se hagan donantes de órganos y de tejidos. En el marco de esta conmemoración, el HV realizará el próximo 26 de octubre el primer simposio de transformación cultural de donación de órganos y tejidos. Va a estar dirigido a todos los personales médicos, asistenciales, especialistas y de otras profesiones relacionadas con el área de la salud para que conozcan todo lo relacionado sobre donación de órganos y de tejidos.